Un acertijo en un adiós Tiene más fuerza en una canción Pero tu alma pierde razón Cuando estás cerca y sientes calor Por eso herirte también me hirió Pude ser otro, parte de vos Pero en un punto me creí un Dios Nada es perfecto y al menos hoy Puedo pedirte que no me abandones No sé si estoy vivo o el escopero Solo te pido ajustes los sensores Es que aún siento el latido de tu corazón Una semana en una prisión Le vio el veneno y no confesó Velocidades de la intuición No vas a decirme que fuimos dos No me recibe ni me besó Me hablo de un Pablo que conoció Pero es posible que no seas yo Tiene mi alma, tiene mi Dios Y ahora te pido que no me traiciones Yo sigo el camino de mi inspiración No te pido que busques en donde no hay otro sonido Que dé mi canción Solo te pido que no me abandones Si estoy vivo o merezco perdón Solo te pido ajustes los sensores Es que aún siento el latido de tu corazón